Vale, no subo mal Ok, hay muchas formas de ascender a FMS Pero cogiéndose a esta es que wow Lo que no me gusta son los 4 anuncios de 30 segundos Si no quieres ver a anuncios, suscríbete con Twitch Prime Vaya maldita falpa Bueno, asciende el menor Uy, la liga chilena como va a estar bro Si ya tenía hype por toda la liga de FMS Más por la de FMS Colombia Y no porque yo sea de Colombia ¡Suscríbete al canal!